Vamos a bailar sabroso que ya nos pasamos a retirar La voz joven de New York Sonido chambeley Vamos a empezar a bailar Pichar Las cumbias Las cumbias Las cumbias con sabor 1, 2, 3, fuego Allá Vamos a bailar El chile frito La gente hermosa de Veracruz Pichamaco el tanque Ya los hago para allá ¿Cómo se llama? El sonido es Tokio Anda con Tokio La voz joven de New York Sonido chambeley Marcos en vivo Marcos en vivo Nuestra bandera Siempre respetamos Respetamos Por ser poblano El escudo siempre cargamos Reyes el maldito imperio Reyes el maldito imperio Todas entreidotas el éxito Hoy en casa ¿Por qué no les da? El pasto y famalo Sonido chambeley Marcos en vivo Baagua para la lluvia La voz joven de New York, sonido chambelé Ya llegó la mamazota, ya llegó, osi, báilele osi, báilele osi Suenamela monkey, suenamela, tócame un acordeón La voz joven de New York, sonido chambelé Porque Dios hizo la tierra, besando siempre en una sola nación Por eso hizo a las estrellas el éxito, la mejor organización De ellos el maldito imperio, oye calza Otro cachito de tambor, otro cachito de tambor Para el Super Bowl, es aniversario Alexander, el sonido burón Vamos a bailar Todos los rumberos del Sabot Ese piso chico, Alexander, Fernando Ese chambarcito, varios sonideros Rubecito Lideres Hoy bailaréis siempre Borjito Rubio Hoy con él Puro chambelé Puro chambelé Puro chambelé Lo dicen late Vamos a bailar ¡Órale! ¡Échale aire! ¡Échale! Y hace más Viene Sonido La voz joven de New York Sonido chambelé La voz joven de New York